Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9, correspondiente al sábado de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado a matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no, y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador. Mira, durante tres años seguidos, he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó. Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene, la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el evangelio de hoy, encontramos dos situaciones muy comunes hoy en día y que nos hacen surgir preguntas en nuestro interior. Por una parte, encontramos como injustamente, Poncio Pilato ha mandado a matar a un grupo de galileos. Y por otra, encontramos un accidente donde una torre en Siloé se ha derrumbado y ha matado en el derrumbe a 18 personas. Jesús le pregunta a sus discípulos si ellos piensan que acaso todos estos han muerto por castigo de Dios o no. La respuesta es sencilla y la da el mismo Jesús. Dios no castiga. No castiga jamás. Los que mueren injustamente han muerto por la voluntad de quien les ha asesinado. No ha sido Dios quien les ha mandado la muerte, sino que ha sido, en este caso, Poncio Pilato quien los ha mandado matar. Y los que murieron en el accidente de la torre de Siloé, no murieron por voluntad divina. Murieron por un accidente. Es decir, por una obra humana, por una mala construcción, que a la larga, si hubo un temblor o por el motivo que haya sido que se ha derrumbado esa torre, siempre fue consecuencia de una obra humana. Dios jamás castiga a sus hijos. Por el contrario, Dios es un Dios paciente y misericordioso, como lo presenta el mismo Jesús en la parábola de la higuera que narra posteriormente. El dueño de la viña quiere cortar esa higuera porque no produce fruto. Sin embargo, el viñador intercede, pide una nueva oportunidad para esa viña, para abonarla, para cuidar la tierra a su alrededor, para hacer que ésta cambie, que ésta produzca un fruto. Así actúa Jesús con nosotros. Él intercede por nosotros ante nuestro Padre Dios, pidiendo siempre nuevas oportunidades para nosotros, sus hijos. Es importante, pues, para nosotros la conversión. ¿Qué pasa si estos galileos no se convirtieron antes de ser asesinados? ¿Qué pasa si esos 18 habitantes de Siloé no se convirtieron antes de morir en el accidente de la torre? Ellos murieron sin producir un fruto. Nosotros también somos invitados a convertirnos hoy y cada día, para que así, el día que llegue nuestra muerte, nosotros podamos gozar en sí de la vida eterna. La palabra de Dios hoy nos invita, pues, a convertirnos y nos invita a confiar siempre en la misericordia y paciencia gratuita de nuestro Dios. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que en este día les bendiga el Dios Todo Amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.